Yo vivo mi vida diferente a los demás Sin mentiras, sin prejuicios, lo bueno de mi tendrás Siempre doy mi mano solo a quien se lo merece A quien es chido conmigo y de fama no se crece Solo de amistades me ha rodeado la humildad La familia, mi música, ellos no conocen límites Y como ya le he dicho nunca los defraudaré Con la mirada siempre en alto mis gustos defenderé Yo lucharé para que mis sueños se cumplan Aunque me diga la gente que mi ritmo no les gusta Pues el escuadrón vocal no dejará de sonar Con Stamper y Liz Martin los vamos a impresionar Y pondré todo de mi esfuerzo para que esto vaya recio Puerto Vallarta verá lo que en su puerto ya creció Con éxito o sin éxito yo seguiré cantando Para aquellos que en su celo hoy en día me están escuchando Buenos días ya casi tarde Soy amable no cobarde Vivo como el presidente Pero yo sin fraude Ser historia como carde Hip hop y no den balde Digan que les arde si esto en esta pamade Puerto Vallarta, México Haciendo fluir el éxito Con mucho más éxito Solo con mis méritos Vivo sin tener precio La calidad pa' recio Me relajé un rato y el problema falleció Podría cantar de todo lo que se me venga en gana Producir rolas mañana También toda la semana se volvió costumbre Invertir todas mis ganas Y cantar para la gente Aunque digan tú no ganas Me siguió valiendo queso Las cosas haciendo recio A nada le pongo precio Y solo espero el receso Escuadrón en proceso Sigo callando a lesión Y por mi parte yo sigo poniendo todo de mi esfuerzo Buenas, buenas tardes Primero y antes que nada Agradecido con la vida Y con todas sus pendejadas Nahe Dijo que sería fácil La verdad está complicada Y más por el gobierno Que está de la chingada Es cuestión de sonreír Y verlo por el lado bueno Esta madre está avanzada Ya no hay quien le ponga freno Solo quiero reiterar Que pa' la otra nos fijemos A la clase de persona Que elegimos y ponemos Directo de Vallarta Sigo expresando líricas Metiéndole flow Ignorando las críticas Cada vez mis canciones Suenan más explícitas Tú usa tu diccionario Sé que lo necesitas Para poder entender Las líneas que yo estribo Hoy gracias a Hip Hop Yo me siento vivo Sé que dos, tres entienden bien ¿Qué es lo que digo? Pues el rap se convirtió En mi mejor amigo Siempre que esa noche Vida электro Agustante Vacío Fuera Dulce Vida Agreed Peña Sequous Bee Pay Sandero Holiday cracks Y Aboy Co Facilit Siempre Mel Adó Gracias por ver el video